Hoy hablaremos de los trastornos de pánico y su diferencia con la ansiedad. Conoceremos la historia de Noelia, una jovencísima trasplantada de corazón. Asistiremos a un taller de cocina para niños, los más pequeños aprenden a alimentarse bien. Y visitamos la Asociación de Lesionados Medulares en Gran Canaria. Es la hora, pongámonos en Donacción. Ante el alma vives en mí, gesto de amor, alma y razón, como una simiente que da la gente, vives en mí. El trastorno de pánico se encuadra dentro de los trastornos de ansiedad. Y actualmente constituye un grave problema de salud debido a la alta tasa de prevalencia, el número de casos, la resistencia a la remisión espontánea y también por las consecuencias negativas que tienen la calidad de vida de las personas que lo sufren, que lo padecen. Una característica esencial del trastorno de pánico es la presencia de varios ataques de pánico o crisis de angustia que se dan inesperados y son seguidos por preocupaciones muy intensas de miedo a volver a sufrir otros crisis de ansiedad o ataques de pánico. Podríamos definir una crisis de angustia o un ataque de pánico como la aparición aislada y temporal, de miedo o malestar intenso en ausencia de peligro real. Se acompaña de unos síntomas físicos y cognitivos y estas crisis se inician de forma brusca y repentina y alcanzan su máxima intensidad en los 10 primeros minutos aproximadamente, provocando en la persona una sensación de peligro inminente y la necesidad urgente de escapar del sitio en el que se encuentra. Una crisis de angustia cursa con algunos de los siguientes síntomas palpitaciones o taquicardia, temblores, sudoración, molestias abdominales, opresión en el pecho, también vértigos o mareos, la sensación de irrealidad o de estar separado de su cuerpo, también con miedo a volverse loco, a perder el control y sobre todo miedo a morir. La persona que sufre un ataque de pánico por primera vez casi siempre termina en el hospital porque los síntomas son tan fuertes y tan intensos que la persona lo vive como que realmente tiene algo grave o que incluso puede llegar a morir. Una vez sufrida la primera crisis, la persona ya empieza a tener un miedo terrible a que eso se vuelva a repetir inesperadamente en cualquier otra situación y de forma que no puede controlar de ninguna manera. La falta de información adecuada tras estas primeras crisis de angustia es lo que hace que se conviertan en un problema ya que resultan muy incapacitantes, paralizan a la persona, le provocan temor. Incluso hay personas que no salen de casa salvo momentos en los que sea estrictamente necesario. Y también se pueden desarrollar fobeas específicas a determinadas situaciones. Por ejemplo, si te ha ocurrido una crisis de ansiedad, un ataque de pánico en un supermercado, pues vas a evitar ir al supermercado. Lo mismo ocurre si te pasa, pues por ejemplo, en un ascensor. También los vas a evitar. Una crisis de angustia no hay que confundirlo con un día en el que estemos un poco más nerviosos o más ansiosos de lo habitual. La crisis de angustia es una sensación mucho más intensa, que aparece repentinamente, con unos síntomas y la sensación de que vas a morir, te va a dar un ataque. Y no tiene nada que ver con que un día estemos un poco más activos. En realidad, las sensaciones físicas que la persona experimenta están causadas por la ansiedad. Todo lo que es el mareo, presión en el pecho, sensación de hormigueo. Porque es la respuesta de nuestro organismo para enfrentarse a una situación estresante, como puede ser eso. Y lo que suele causar la primera crisis de ansiedad es la hiperventilación. Respirar poco profundo y muchas veces. Al notar esta sensación de mareo, la persona siente miedo. Y este miedo, a su vez, le provoca que aumente la ansiedad. Y esta ansiedad, a su vez, hace que hiperventilemos más. Con lo cual es como una espiral que se va retroalimentando continuamente. El tratamiento cognitivo-conductual es el que ha demostrado tener más éxito al tratar los trastornos de pánico. Y se basa en informar a la persona de que la ansiedad que siente no es automática, aunque lo parezca. Sino que tiene relación con cómo esa persona interpreta los hechos. Puede aparecer un síntoma que perciba como amenazante, con lo cual el cuerpo ya desarrolla esta respuesta frente a la ansiedad. Pero ¿qué ocurre? Que la persona ve esos síntomas como una evidencia de que realmente algo malo le pasa, de que realmente tiene una enfermedad, que le va a dar un ataque y que va a morir. Uno de los objetivos de la terapia es detectar este tipo de pensamientos ansiógenos y cambiarlos por otros que sean más adaptativos. Y también entrenar en técnicas de control de la respiración y técnicas de relajación. No, fue que mi madre de pequeña me llevaba a cardiólogos porque me cansaba mucho, se me ponían los labios morados cuando tenía frío. Y entonces siempre me había llevado a cardiólogos, pero siempre me decían que era que tenía falta de musculatura, que estaba muy baja en vitaminas, que tenía que hacer más ejercicio. Y después un día, sobre los 12 años creo que tenía, estaba bajando de casa a mi vecina, por aquí para abajo, por la calle esta de aquí debajo de mi casa, y me dio un mareo y me caí al suelo. Y entonces vine aquí, mi padre me cogió, me trajo aquí y me llevaron arriba al centro de Tacorontes, a urgencias. Y lo que me dijeron fue que me iba a venir la regla. Pero mi madre no se quedó conforme, entonces me llevó a mi pediatra, y después el pediatra me mandó a hacerme un electro, y vieron el electro que las puntas de los latidos no terminaba, sino se quedaba así. No se veía el terminal, sino se quedaba a mitad. Y entonces me mandaron al cardiólogo de La Laguna, en La Laguna me empezaron a hacer pruebas, no las terminaron porque después en la Semana Santa de hace ya tres años creo, sí, tres años, me puse mala, con vómitos, fiebre, y entonces mi madre un día fue al hospital, un día de los que yo estaba mala, yo me quedé aquí con mi tía, y se encontró así de frente a mi cardiólogo, y le dijo que yo estaba mala, y que qué hacía, y el cardiólogo le dijo que me trajera al hospital rápido. Me llevaron, me pusieron una vía y me subieron a la UBI, y ahí estuve como dos semanas, después me bajaron a planta, y pasé una noche en planta, y después a la siguiente me tuvieron que volver a subir porque me dio una arritmia cardíaca. Me subieron otra vez para la UBI, y me pasé otra semana, y ya después le dijeron a mi madre que le explicaron cómo era mi cardiopatía, que era una cardiopatía restrictiva, que la cardiopatía que yo tengo enseña la oreja en un punto, y después ya no hay marcha atrás, y que me tenían que mandar a Madrid para un trasplante cardíaco. Yo siempre he escuchado hablar de hígado, pulmón, riñón, páncreas, de eso, pero nunca había escuchado el trasplante corazón, porque aquí no es muy oído, sí son oídos marcapasos y cosas así, pero no el trasplante. Cuando a mí me lo dijeron, no entró mi madre, sino solo entró la enfermera y mi cardiólogo. Y cuando se sentaron en mi cama, yo ya dije, uy, aquí está pasando algo. Cuando me llamaron, salté, lloré, me reí, después cuando me senté en el taxi, ya empezaba un poquito así como ponerme nerviosa, pero nunca llegué a, en plan, nervios de echarme a llorar y decir, no, no quiero, no, sino lo normal. Me mandaron a orinar, ¿no?, para tener una prueba, se me cayó de los nervios que tenía, y después me sentaron en rea, para esperar a que llegara el corazón, toda preparada, ya puesto con todos los electros, los dedos, todo listo, y cuando ya le dijeron, no Elia, te vamos a entrar, fue cuando dije, uy, y ya, a ver, a ver, a ver, a ver. Pero yo en ningún momento me mostré nerviosa mi madre, sino yo, yo por dentro, porque si me ponía nerviosa ante mi madre, mi madre se iba a poner más, y yo creo que mi madre estaba más nerviosa que yo. Ha cambiado a mejor, por supuesto, sobre todo porque antes corría un poquito y ya, parecía un perro que lo haremos por fuera, ya, ahora no, ahora corro y sigo corriendo y no me canso. Hombre, me canso en lo normal, pero para mí no es como antes, y puedo hacer muchos más ejercicios, sin cansarme tanto, puedo caminar, que antes caminaba esta subida de aquí arriba a casa de mi vecino y casi no llegaba. Ahora ya la subo tres y cuatro veces al día y no pasa nada. Si lo estuviera delante, les diría que muchísimas gracias por donar los órganos, porque hizo algo muy importante, me salvó a mí la vida, y no, es que no me saldrían palabras para explicar el agradecimiento, sino simplemente iría allí, daría un abrazo, un beso y le diría gracias, porque no tuviera las palabras suficientes como para decir, porque sé que es algo que a lo mejor cuesta decir, dono mis órganos, sobre todo si es de alguien, si es de un ser querido, tiene que ser doloroso para la familia, pero gracias a ello se salvan vidas. Yo le diría a las personas que es muy importante donar órganos, porque si donas órganos, salvas vidas, y no sirve de nada dejar un órgano si sirve dentro de esa persona, porque al fin y al cabo se lo van a comer los bichos. Es preferible dárselo a alguien que lo necesite, que le va a ayudar, que le va a facilitar la vida, a dejarlo dentro. Si es alguien que no puede donar órganos, por ejemplo, como yo, porque está tomando medicación, porque ya ha pasado por algo, vale, eso es entendible, pero la gente que está sana, pues, ¿por qué no puede donar sus órganos? Si lo que va a hacer no va a ser el mal, sino salvar vidas. Comparte tu historia con nosotros. Escríbenos un mail a donaccion arroba tvcanaria.tv Arje es un proyecto interesante, lleva de desarrollo dos años y medio, y el fin de Arje era fomentar la pasión por la cocina. No tenemos un perfil definido como visitante, aquí viene cualquiera, todas las edades, de todos los lugares y de todas las edades también, por supuesto. La idea de hacer talleres para niños surge por la necesidad de formar a lo que es el futuro en la cocina, al futuro de la sociedad, que son los niños. El interés de Arje por que nos hagamos, que tengamos la suficiente información para disfrutar de la buena mesa, empieza con los niños. Luego tenemos también cocina para adolescentes, que entran en un proceso en el que les cuesta adaptarse a las costumbres como adultos, no saben, salen del mundo de los niños, entran en el mundo de los adultos, y luego en el mundo de los adultos, todo. Bueno, uno de los fundamentos que trabajamos siempre en los cursos para niños es hablarles un poquito de los ingredientes, de la materia prima, de dónde vienen, qué representan las frutas en tu dieta, qué representa la carne, el pescado, hablarles un poquito de la pirámide, que no solo debemos transmitir a los niños, sino también nosotros como adultos debemos hacer una reflexión también de cómo nos estamos alimentando hasta hoy. Entre la obesidad, la falta de sueño, el cansancio, el agotamiento, muchas veces tienen fundamento en una mala dieta. Para el niño es importante que conozca de dónde viene alimento porque se familiariza con él y adquiere un vínculo que de otra forma pues no obtiene. Los padres, por mucho que forcemos a comer un pimiento a un niño de 5 años, es muy difícil que lo coma. En cambio, si lo ve preparar, si lo ve añadir en algún otro alimento, si lo disfrazamos en una tempura, si lo disfrazamos en un gazpacho, el niño acabará tomando pimiento. Es curioso lo que está pasando. Yo no sé si es la generación actual o ya algunas generaciones anteriores en las que el contacto con ya no solo la cocina, sino de dónde viene el campo. El campo se les pide que dibujen un pollo y muy gracioso, todos dibujan un pollo asado. No dibuja nadie el hijito de la gallina. Entonces eso es importante. Conocer de dónde vienen las cosas, qué valor tiene. Aunque a los niños no hay que hablarles demasiado fielmente, sobre todo de los animales, por miedo a que les llegue un mensaje equivocado de lo que representa comer proteínas animales. Los cursos en principio tienen que ser divertidos. El niño tiene que aprender jugando, tiene que aprender divirtiéndose, siempre manteniendo obviamente un orden y un interés constante, porque los niños se despistan muy a menudo, hay que estarles proponiendo ideas divertidas en la mesa. Lo que se hace aquí es, mediante el taller, que a los niños de por sí las manualidades les encantan, es participar en talleres 100% prácticos. Ellos ven la elaboración del alimento, vienen hasta aquí, la terminan, la degustan, se sienten orgullosos, la autoestima en un niño es muy importante. Y ya te digo, adquieren un vínculo con el alimento, con la salud importante. Para que los niños aprendan a comer bien, yo le aconsejaría a los padres que dedicaran un poquito de tiempo. Sé que todos vivimos a mil, los padres estamos más en esta época complicada, tenemos que trabajar más horas que antes, pero los niños demandan la misma atención y hay que formarlos bien. El consejo principal es que dedicarles tiempo en la cocina, no llevarlos a sitios de cocina rápida, que por ser a lo mejor muy divertida, porque están enfocados con ese mensaje, pero a lo mejor no es la mejor dieta y salud futura para tu hijo. Con respecto a los cursos infantiles, hemos despertado bastante interés, hemos hecho salidas a la calle, la escuela está siendo bien acogida en todos los sectores y nos llaman para que hagamos talleres para niños, no solo dentro de la escuela, sino fuera también. Y nuestra primera experiencia empezó en la época vacacional de Navidad, una época preciosa. Hicimos más de 6, 7 talleres completos, muy divertidos y a partir de ahí hemos visto que el niño tiene voz propia y no es el padre el que obliga a venir a traer al niño, sino es el niño el que obliga al padre a que se acerque hasta la escuela. Ahora estamos en verano, es una época perfecta, la temperatura es maravillosa, las tardes duran más y es una opción muy bonita de ocio, lúdico, cultural. Yo les invito a que se pasen por Arjé, a que nos visiten, a que nos conozcan y que participen. Aspaín, como sus siglas bien indican, es una asociación de parapléjicos y grandes minusválidos de Canarias. Aspaín fue creado hace más de 30 años en el Hospital de Parapléjicos de Toledo, que era antiguamente el único hospital de referencia que había en España, cuando teníamos una lesión medular, un accidente de este tipo. Actualmente ahora hay dos hospitales de referencia en España, que es el Hospital de Parapléjicos de Toledo y el Instituto Puma. ¿Qué ocurrió? Que cuando se creó esta asociación, que la creó un médico parapléjico rehabilitador, empezamos a ver que había muchas cosas por hacer, un camino muy largo por andar. Entonces se empezaron a crear pequeños aspaines autonómicos de diferentes comunidades. Aquí en Canarias estamos creados hace siete años, que hemos creado Aspaín Canarias, porque cuando yo tuve el accidente, que hace nueve años, me di cuenta al salir de alta todas las carencias que había en la calle y que nadie hacía nada por esto. Y entonces me propusieron crear Aspaín Canarias y ni me lo pensé. Yo me metí, ni siquiera sabía lo que era una asociación ni cómo funcionaba, pero sí tenía muchas ganas de cambiar cosas, de que se mejorara la accesibilidad. Y mejorar principalmente el objetivo de Aspaín Canarias es mejorar la calidad de vida de todos los lesionados medulares y grandes dependientes. que ese es el colectivo al que nosotros representamos. Bien a través de asesoramiento con nuestro técnico, en lo que se refiere a ayudas, a documentación, papeleo, bien a través de actividades de ocio, tiempo libre, bien a través de congresos, donde intentamos hacer a través de los congresos, informar de qué son los temas de actualidad que tienen que ver con la lesión medular, a nivel neurológico, a nivel de investigación, porque obviamente es un tema que nos preocupa a todos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Hacia dónde vamos? ¿Va a haber algún momento una cura para la lesión medular? Porque hoy por hoy es totalmente irreversible. Entonces lo que pretendemos con estos congresos es que no solamente sepamos en qué punto de investigación estamos actualmente, sino que además la gente no se cree falsas expectativas, porque es muy fácil jugar con las ilusiones de una persona con una gran dependencia. Porque dentro de lo malo, yo siempre lo digo, dentro de la lesión medular está la paraplegia y está la tetraplegia. Y dentro de lo malo los parapléjicos somos lo bueno, porque con nuestras manos nos valemos por nosotros mismos, pero un tetrapléjico no. Un tetrapléjico siempre va a necesitar ayuda de terceras personas. Entonces cuando hemos visto esas carencias, hemos visto que también el ayuntamiento, aunque te cubra parte de ayuda asistencial para los grandes dependientes, no te lo cubren al 100%, nosotros también tenemos un programa de ayuda a domicilio para los grandes dependientes. Que no se trata de solamente irte a bañar y irte a cear, sino simplemente de estar contigo, de alcanzarte un vaso de agua, de liberar un poco también la carga familiar, para que la familia también pueda tener un respiro. Esa es la idea. Entonces lo que pretendemos de Aspain, aparte de todo esto, es que se sepa que cuando nosotros no tenemos una discapacidad, no sabemos realmente cuáles son nuestras necesidades. Yo antes del accidente, seguramente yo era la primera que aparcaba en un bordillo que no estaba rebajado. Pero inconscientemente, no sabía realmente cuál es la necesidad. Ahora que la tengo, sé lo importante que es que un coche esté aparcado en un bordillo que está rebajado, un coche que esté haciendo uso de una plaza de aparcamiento para personas con movilidad reducida. ¿Qué es lo que implica? ¿Qué ocurre? Que para tener, para ser consciente de todo esto, pues tienes que vivir desgraciadamente una situación así, o tener en tu entorno laboral o social o de amigos una persona con discapacidad. Porque tú no tienes por qué saber si yo necesito una rampa o un escalón, porque tú no lo necesitas. Entonces hemos decidido que desde la asociación tenemos que educar y concienciar y fomentar principalmente la empatía. Porque si todos somos capaces de ponernos en el lugar de los demás, tendremos un mundo mejor. Es que te voy a poner un ejemplo. Tú tienes una plaza y tienes una rampa y tienes una escalera. ¿Por dónde subes y bajas todo el mundo? Por la rampa. ¿Por qué? Porque es más cómodo. No podemos perder de vista que todos nosotros vamos para mayores y que en un momento de nuestra vida vamos a pasar a ser dependientes. Entonces, ¿por qué no tener una ciudad más solidaria, más amable? Ese es nuestro objetivo principal, eliminar las barreras arquitectónicas, fomentar el turismo de calidad para las personas con discapacidad. Que parece mentira, pero las personas con discapacidad somos un gran potencial de turismo porque viajamos muchísimo más y nos encontramos con muchísimas dificultades. Pues todas estas cosas queremos ir eliminándolas. Queremos que haya más centros de rehabilitación especializados con personal cualificado para tratar un lesionado medular. Porque fuera de la unidad de lesionados medulares que se creó aquí hace 10 años, que es fantástica porque ya no te tienes que ir a Toledo para hacer este tipo de cosas. Sales de ahí y te encuentras cuando vas a centros concertados con personal no cualificado. Entonces, eso es algo que queremos ir cambiando. Por eso la idea que te comenté un poquito antes, que estamos ahí peleándola, pero tenemos mucha ilusión para que salga adelante. Ese es nuestro objetivo principal.